Los celulares, una amenaza para el rendimiento de los estudiantes. Los celulares se han convertido en un elemento presente en nuestra cotidianidad, ya que sus diferentes herramientas nos ayudan en nuestras tareas diarias. Aunque su función principal es conectarnos y comunicarnos con los demás, también nos están alejando de aquello que está más cerca. El Grupo de Investigación de Estadística y Epidemiología de la Fundación Universitaria de la Ariandina hizo un estudio en estudiantes universitarios. El 61.3% de 462 estudiantes encuestados aceptaron que han ignorado a otras personas por estar concentrados con sus dispositivos. El 42% lo utiliza mientras estudia o hace tareas. Y el 24% admite revisar sus redes sociales y mensajes de forma obsesiva. Los resultados obtenidos en el estudio reflejan que la dependencia por estos dispositivos está muy cerca de convertirse en una adicción. El bajo desempeño es uno de los efectos del uso del celular, pues los alumnos dedican menos tiempo a su preparación académica. Es momento de adaptarnos y crear nuevas estrategias para incentivar el uso de los celulares en espacios académicos, pues estas herramientas tecnológicas deben ser vistas como elementos positivos e innovadores en el campo educativo. Si desea conocer más información sobre educación, visite www.compartirpalabramaestra.org.